Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Aneudis Martich, él se encuentra en las inmediaciones del Cementerio Cristo Redentor. Allá han incendiado la morgue porque supuestamente estaba desprendiendo un maldito. Encontro a las afueras de la morgue del Cementerio Cristo Redentor en el sector Villa María, donde los residentes han incendiado la entrada de esta morgue por el fuerte hedor que despide este lugar. Vamos a conversar, intentar conversar con algunos de los ciudadanos aquí que se encuentran. ¿Por qué ustedes han incendiado esta morgue? Porque el bajo no lo deja tranquila. Yo estoy recién parida y el niño se me está enfermando con el bajo. ¿Desde hace qué tiempo está esta situación? Desde hace ocho años. ¿Todo el tiempo ha sido así? Todo el tiempo ha sido así. Cuéntenos señora, vamos a conversar con esta señora. Dame, cuéntenos, ¿cuál es la situación? Aquí tenemos más de diez años luchando con esa morgue. El bajo, los niños, se nos enferman, no hay solución. Y ellos vienen a decirnos que nos calmemos, que no es la forma. Donde nosotros tenemos diez malditos años, diez malditos años luchando por esta mierda. Y reuniones, y reuniones, y reuniones, y nada. Entonces, coñazo, ¿aquí la vamos a prender? ¡Ven! ¿Y qué le dicen las autoridades cuando ustedes... Nada, nada, nos llevan para eso, nos sueltan y es lo mismo. Nada, resuelven, nada. Y esto se acabó, esto se acabó. A mi hijo lo internaron por causa de esta maldita baja. Y esto se acabó, se acabó. ¿Ustedes, señora, cuéntenos? Bueno, en noviembre estábamos aquí, calmadamente, hablando, y no hicieron nada. Entonces, a ellos les gusta que les pongan la mala, que aquí hay que resolver, ya que ellos nos resuelvan. Entonces, que la quiten, entonces, que hay niños que se enferman. Y uno no puede ni comer ni nada con el bajo, todos los días, todos los días. Y un mosquero y el bajo que llega para allá atrás, donde nosotros vivamos, no. Los agentes policiales se han apersonado hasta este lugar para tratar de impedir que los manifestantes lleguen hasta la puerta de la morgue. Pero ustedes pueden observar en nuestras cámaras que una de las puertas fue llenada de neumáticos que fueron incendiados por los manifestantes. Y la otra puerta también fue llenada de basura también, donde también incendiaron neumáticos. Cuéntenos, señora, ¿cuál es la situación real que ustedes sienten aquí? ¿Qué tiempo tienen ustedes con este edo? Nosotros aquí tenemos más de 10 años luchando, porque aquí no solamente vienen cadáveres normales, sino cadáveres en decomposición que encuentran en toda parte del país. Aquí es que lo traen. Entonces, no tienen ellos las condiciones para ellos tener esos cadáveres ahí, porque se supone que ellos deben de tener un cuarto frío, y aquí no hay eso. Y ellos lo tienen ahí uno encima de otro, todos, así en decomposición, sin las condiciones algunas, y ni siquiera luz, ellos tienen. Entonces, todo ese hedor, todo ese mosquero y todas esas enfermedades que salen, vienen a la casa de uno porque uno está ahí mismo, alrededor, cerca del Cristo Redentor. Se supone que esas no son las condiciones para tener una morgue. Entonces, nosotros le pedimos, por favor, a las autoridades, que si ellos no quieren que esto siga adelante, que vengan en auxilio de nosotros, porque si no, no sabemos dónde vamos a llegar. Nosotros vamos a buscar la solución, sea como sea. Ya estamos cansados. Nosotros continuaremos dando cobertura a esta situación que se ha dado aquí en el sector Villa María, en las inmediaciones del Cementerio Cristo Redentor, y tendremos detalles ampliados de las incidencias aquí, en nuestra emisión estelar de las 9 de la noche. Retorno contigo al estudio, Jim. Bien, Anel, y muchísimas gracias por este reporte desde el Cementerio Cristo Redentor. ¡Gracias!